Hemos estado coordinando con algunas cátedras para la realización de algunas clases públicas, ya sea en la carpa o en distintos espacios, en algunos clubes. Estamos coordinando también actividades culturales que se van a sumar, por ejemplo el jueves y en el cierre del viernes. Y vamos a estar participando con un stand, hemos coordinado un taller también a través de la Universidad Barrial para el viernes. Y la participación de un grupo de veterinarias, que es la Cuchita, que trabaja con perros. Bueno, van a estar haciendo algunas intervenciones, van a llevar un stand y estar explicando a la gente. Además de eso, de ya todo lo confirmado, se están trabajando en algunas clases públicas que todavía no hemos podido confirmar y en algunas intervenciones en términos de controles de salud también a partir de los estudiantes de enfermería. Ese es un poco el conjunto de actividades que venimos coordinando, además de acompañar, bueno, en las distintas actividades ya propuestas. Hablabas recién de la importancia de un paro activo con distintas actividades que desemboquen en la semana próxima en esta gran marcha. Hoy por hoy, el año académico también, se encuentra en una situación difícil, pero los estudiantes reconocen, digamos, cuál es la situación. En ese sentido, para decretar y para que tenga sentido una medida de 5 días como la que se lleva a cabo en esta semana, que es histórico, hace mucho que no sucedía, tiene que ser ineludiblemente un paro sumamente activo. Por eso nosotros acompañamos todas estas actividades que, bueno, en el caso de algunas clases que igualmente se dictan, pero que se dicten en un espacio público que también se debata hacia dentro de esas distintas clases, bueno, cuál es la situación.